Rápidamente vamos a ver el modo de herencia de la deficiencia de la glucosa 6-fosote de cirrogenasa. Ya en los siguientes videos vamos a ver cómo se presentan estos pacientes, pero básicamente van a tener una anemia embolítica, principalmente después de consumir ciertos medicamentos, como medicamentos que contienen sulfa, o después de que entran en una condición de estrés, como es una infección. Y el modo de herencia es recesiva ligada al cromosoma X. Recesiva ligada al cromosoma X es de que se necesita que los dos cromosomas X estén mutados para que el paciente desarrolle la enfermedad. Pero recordemos que solo las mujeres tenemos dos cromosomas X. Solo tenemos dos cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, cuando decimos que es una enfermedad recesiva ligada al X, esto solo es para el caso de la mujer, porque esto es que la mujer tiene que tener sus dos cromosomas X mutados para que desarrolle la enfermedad. Pero en el caso del hombre, como solo tiene un cromosoma X, como solo tiene un cromosoma X, si este muta, el hombre no tiene el otro cromosoma X para compensar. Y la mujer sí. Si solo un cromosoma X está mutado, la mujer tiene el otro cromosoma X para compensar. Bueno, para, pero así compensa. Y entonces, la paciente desarrolla la enfermedad solo cuando los dos cromosomas están mutados. Pero como el hombre no tiene el otro cromosoma X para compensar, entonces, si tiene mutación en su único cromosoma X, pues ya va a desarrollar la enfermedad. Entonces, principalmente la deficiencia de glucosa de su suato de ciruganasa se va a presentar en hombres, porque solo se necesita que su único cromosoma X esté mutado. En cambio, la mujer se necesita que sus dos cromosomas X estén mutados. Y si solo tiene un cromosoma X mutado, ella va a ser asintomática. O sea, va a ser portadora de la enfermedad si solo tiene un cromosoma X mutado, pero no va a tener síntomas. No va a tener síntomas, aunque tenga un cromosoma mutado. Entonces, como tal, la presentación de la deficiencia de la glucosa de su suato de ciruganasa es en hombres, porque con que su único cromosoma esté mutado ya desarrollan la enfermedad. En las mujeres, para que se manifieste la enfermedad, tienen que tener mutados los dos cromosomas. Y si solo muta uno, van a ser asintomáticas, aunque van a ser portadoras de la enfermedad. Nos vemos en el siguiente video de fotos médicos, científicos e ingenieros.